Guillermo Quijano, él es promotor de boxeo y vino ese martes de café a anunciar una gran función. Así que la gente que te está viendo está atenta a esta invitación. Guillermo, por favor, platícanos. Hola a todos, los esperamos este 5 de octubre, como les acaban de decir, en el lienzo Charro de Tepozo Tlal. Habrá una gran función de boxeo con cartelera internacional. Peleada México contra Cuba, Argentina contra México, pelea estelar estará Juan Astroboi Reyes en contra de Javier Quiebras. Estará Wendy la peligrosa Juanico exponiendo su invicto ante el rival con gran trayectoria internacional Cindy Reyes. Habrá charrería, habrá mariachi, habrá gastronomía mexicana, un gran evento. Y habrá tequila, dice Mauricio Sulaiman también. El tequila no puede faltar como toda buena fiesta mexicana. ¿El lienzo Charro qué capacidad tiene? El lienzo Charro tiene una capacidad de alrededor de 3 mil personas. El cupo va a ser limitado. En esta ocasión lo vamos a limitar a 2 mil personas. Para que anticipen, lleguen con tiempo o adquieran en preventa sus boletos. ¿Cómo se le hace para obtenerlos en preventa? En preventa pueden escribirnos en la página de Charlie Boxing Promotions. O les dejo mi número de teléfono 5549159964. Ahí les puedo brindar mayor información. Oye, se escucha muy bien estas peleas de Jorge Internacional. ¿Cómo conseguiste todo esto? Hemos hecho un buen trabajo de escauteo aquí con el buen Charlie Martínez, que él es el representante de varios. El cubanito es un chavo que viene trabajando con nosotros, muy fuerte. Es un chavo emprendedor, una historia de vida bastante buena. El chavo fue el sustento de su familia. Empezó lavando coches, hoy en día es el dueño de lavado. La pelea de Guante Rosas es Argentina contra México. Mariana Sánchez de Argentina contra Alejandra Fossi. En fin, una gran cartelera. ¿Cómo le van a hacer, tengo esa duda, la charrería? ¿Va a entrar esto? ¿Y cómo montar después el escenario para el boxeo? Se empieza a hacer una exhibición de floreo de reata. Va Emiliano Miranda. Es seleccionado nacional con la Conade. Campeón nacional de floreo, de charreadería. En fin, tenemos un gran espectáculo. ¿Qué deporte es más mexicano los dos? La charrería y el boxeo, que es el gran gusto de nosotros. Los que más nos llenan de orgullo, es correcto. Los boxeos somos campeones mundiales y la charrería es el deporte nacional. Guillermo, nos da mucho gusto platicar contigo, un emprendedor, un promotor. Y desearte el mejor de los éxitos. Y pues repetir, ¿a qué hora puede llegar la gente? Los esperamos a partir de las 3 de la tarde. Empieza la función amateur. Muy buenos exponentes, chavos clasificados que van en busca de su sueño. Y a partir de las 7, la función profesional, con peleas desde los 4 rounds hasta los 6 rounds. Tepozotlán, Estado de México, ¿es antes de la caseta o después? Antes de la caseta. Ah, bueno. Justo antes de la caseta entras en el puente de Tepozotlán y está a una cuadra del centro. No, pues ya nos ahorramos esa caseta. Es correcto. Sí, pueblo mágico, pueden llevar a la familia, conocer y disfrutar del buen boxeo. ¿Nieves y pulque? Nieves, pulque y tequila. Ah, pulque también hay. Y ya está, exacto. Gracias. Muchas gracias, amigos. Gracias. Gracias.